Hoy acentuamos la necesidad de que el testimonio sea personal, también comunitario y también institucional. De cara a la misión, dada la actual economía salvífica, los milagros pierden intensidad numérica para que sea el testimonio comprometido de la Iglesia el signo evangelizador que esté interpelando a nuestra sociedad. San Agustín mantiene que la Iglesia es el signo actual que atestigua la evangelización de Cristo. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado y creyeron en la Iglesia. Nosotros, en cambio, vemos a la Iglesia y creemos en Cristo resucitado. Durante el siglo XVI, los teólogos de Salamanca volvieron a plantearse el mismo problema respecto a la evangelización de América. Francisco de Victoria sostuvo la necesidad de los signos y del testimonio de los encomenderos y de la comunidad cristiana como respaldo a la evangelización de los misioneros. Actualmente aún es mayor, si cabe, esa necesidad primigenia del testimonio de la misión. Testimonios que hagan manifestarse desde perspectivas variadas, pero complementarias y situadas en cada cultura y en cada contexto. Testimonio evangélico no es simplemente un problema moral del evangelizador. Es un problema apostólico con dimensiones teologales. Las actitudes y prácticas antievangélicas desacreditan la misión y restan que de divinidad al evangelio. Por ello, pones en Pablo especial cuidado para no crear alguno, no crear alguno de estos impedimentos al evangelio de Cristo. No crear ninguna práctica antievangélica. Los signos personales a manifestar pasan por la evidencia de la bienaventuranza, de la rectitud moral y profesional, de la apertura y aceptación de los demás tal y como son. Del desarrollo de la caridad y de la solidaridad con las personas y el apoyo del bien y la justicia, especialmente en favor de la liberación de los más pobres y de los marginados. Por eso el testimonio personal es importante, pero no es suficiente. Desde los orígenes del cristian, desde los orígenes, se da especial importancia el testimonio comunitario. Las comunidades cristianas deben ser fermento, testimonial, pues están en el término con de poner un modelo de convivencia, un modelo, una alternativa cristiana, más humana, más fraternal, más participativa, más solidaria, más reconciliadora. Pero la misión, pues se enfrenta también hoy a otro desafío, y es el testimonio institucional. Los testimonios individuales o de algunas comunidades tampoco bastan. La credibilidad de la iglesia pasa hoy a través de sus instituciones, que son el elemento más visible y abierto a la publicidad de la historia. Aquí hay un amplio campo pendiente para la conversión de la iglesia. Son necesarios gestos institucionales que eliminen múltiples sospechas y que abran motivos para la esperanza, a fin de que la misión sea creíble y sea un verdadero servicio a la edificación del reino de Dios.